Un problema que tienen habitualmente las personas ya muy mayores o personas enfermas que no pueden salir de casa es el de cómo alimentar su espíritu. Ese problema ahora se ha extendido a las personas que por motivos de confinamiento no pueden arriesgarse a participar, acudir a un templo, arriesgarse a participar en la Santa Misa. Y entonces yo quería recordar cómo Dios se vuelca en nosotros de manera especial y extraordinaria a través de los cauces sacramentales, pero no restringe esa acción del Espíritu Santo a los sacramentos. De hecho, desde la creación de Adán y Eva hasta nuestros días, ha habido millones y millones de personas que no han conocido a Cristo y a su iglesia y por tanto no han tenido acceso a los sacramentos. Y eso no significa que el Espíritu Santo haya estado de manos cruzadas, de brazos cruzados y no les haya ayudado. No, claro que les ha ayudado por otros cauces si van correspondiendo a los dones de Dios. Pues bien, es importante aprender a sacarle el máximo partido a la participación en la Santa Misa a través de los medios de comunicación, que es un tesoro que tenemos ahora, el que una persona que no pueda salir de casa, pues a través de Radio María muchas veces, pues se ve unido a una comunidad orante, reza el Santo Rosario, la liturgia de las horas, participa en una Eucaristía y está con una vida espiritual, pues muy sostenida, muy pujante, porque sabe organizarse. Lo mismo sucede con las Eucaristías que se retransmiten por medio de las parroquias, en muchos casos con motivo de la pandemia de la COVID-19, pues ha habido muchas parroquias que se han organizado para que la gente pueda participar en la Eucaristía parroquial, que a veces a las personas le ayuda mucho, pues el conocer a las personas que están ahí, recordatorios, avisos, etcétera, que son más cercanos, ¿no? El tema de la cercanía es muy importante en los medios de comunicación. Pero vamos, en cualquier caso, siempre se puede uno, puede uno acceder a través de Internet o a través de la radio o la televisión, puede uno acceder a la participación Eucarística. Entonces, ahí yo quería recordar algunos aspectos. Es evidente, lo primero que hay que decir es que, hombre, uno no puede comulgar. Pero ojo, como ha recordado el Papa, tenemos la comunión espiritual y la comunión espiritual, pues tiene un efecto maravilloso. Los santos han dicho cosas preciosas sobre la comunión espiritual y es que es verdad, es verdad. Puede incluso, a lo mejor, si se hace con más amor que cuando uno ha recibido el sacramento, a lo mejor tiene un mayor efecto incluso que si uno hubiera recibido el sacramento. La comunión espiritual es algo tan sencillo como decirle al Señor que ese motivo para el que nos ha creado, que es vivir en comunión con la Santísima Trinidad a través de la comunión con Él, que es el único mediador, pues que desearíamos recibirlo a través del cauce y que le ha establecido que es el alimento Eucarístico. Danos el pan de cada día. El pan de cada día, yo soy el pan vivo bajado del cielo y por eso Él dice, si no coméis mi cuerpo, si no bebéis mi sangre, no tenéis vida, porque sin mí no podéis hacer nada. Esto que hay personas que no han visto la necesidad, que piensan que, bueno, yo hablo con Dios, no necesito ir a un templo, necesito de la iglesia, de la mediación eclesial. Están muy equivocados porque Cristo ha sido tajante a ese respecto. Si no comes mi cuerpo, no bebes mi sangre, no tenéis vida, estáis muertos. Por tanto, eso pues hay que saberlo. Pero se puede uno también acceder a esos beneficios de ese sacrificio eucarístico que renueva la entrega al Padre de Cristo en la cruz, allí en el Calvario, que se lo vuelve a presentar al Padre, que vuelve a renovar esa ofrenda al Padre, vuelve a actualizarla en nuestra vida para que nos beneficiemos de ese tesoro, pues se puede hacer a través de la comunión espiritual. Me decía, pues díganos una fórmula, pues muy sencillo, Señor, me gustaría recibirte con la fe, con la esperanza, esperando en ti, confiando en ti totalmente, en la fe, con la caridad, con el amor, con que te recibió la Virgen. Como dice el concilio cuando lo recibió en el seno, porque antes lo había recibido espiritualmente, había comulgado espiritualmente a Cristo por la fe, dice el Vaticano II. Y entonces me gustaría recibirte con esa fe, con esa esperanza, con ese amor, con que te recibió nuestra Madre bendita, con que te recibió cuando San Juan celebraba la Santa Misa después de la Ascensión. Imagínate cómo comulgaría la Virgen, ¿no? Con ese mismo espíritu y con el espíritu, el fervor, el amor, el dolor de los santos que ha habido en toda la historia de la humanidad. Pues es una fórmula muy sencilla, preciosa y que, haz la prueba, puede tener un efecto maravilloso en tu alma. En el próximo vídeo voy a detenerme en cómo vivir, cómo disponerse para aprovechar mejor el resto de la Santa Misa cuando se participa online. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Gracias!